Hablaremos hoy, tenemos un catálogo nuevo de sustituciones amorosas, que es el asunto que más nos gusta. ¿Para qué mentira? A sustituye a B en la cama de C. Nuestra historia favorita. La primera sustitución es de la India. El Ramayana contiene un episodio donde se cuenta con bastante vergüenza el pecado de Indra, el dios del firmamento, en cuyas manos estaban el trueno y el relámpago. Y por cuya voluntad caían las lluvias. Ha sido un trueno. Indra montaba al elefante Airabatta, digo yo, con aire de chimentero. En alguna oportunidad Indra quiso seducir a la esposa de un funcionario llamado Gautama, un apellido ilustre desde luego. La mujer se llamaba Ahalaya, mejor dicho, Ahalía. Como Analia, pero con H o con J ahí en el medio. Ahalía, un nombre muy molesto. Y era hermosa. Para seducirla a Indra, Indra era un señor, ¿eh? Indra tomó la forma del sabio Gautama, que era el que le aceitaba los patines, como se ha dicho. Descendió entonces a la tierra y fue a buscarla con la apariencia del amigo Gautama, y cayó antes de que el sabio volviera al hogar, naturalmente, cuando el sabio ya había ido por ahí a impartir sabiduría. Así, convertido en Gautama, Indra tenía esperanza de unirse a esta mujer. Cuenta la historia que Ahalía supo en ese instante que la persona que se había presentado era Indra. Y lo supo porque vio al elefante Airabatta estacionado en la puerta. Pero se hizo la otaria, y se unió al Dios muy contenta. En todo caso pensó que si se descubría una supuesta falta, podría explicar tranquilamente que había sido engañada. Y yo pensé que era mi esposo, y era tipo, bien. En eso, Che, en lo mejor del asunto, ¿quién aparece? El verdadero Gautama. Y se encontró nada menos que con él mismo, seduciendo a su esposa. En el mismo momento en que fue descubierto, el Dios Indra volvió a su forma inmediatamente. Y entonces el verdadero Gautama profirió una maldición sobre el Dios y también sobre su esposa. A consecuencia de esta tremenda maldición, Indra perdió su virilidad. Y Ahalía fue condenada a vivir invisible durante muchos años en un bosque. En realidad, en un bosque era una prolijidad innecesaria. El que es invisible es invisible en cualquier parte. Después Rama la encontró y la ayudó a ser visible otra vez. Otra versión de este maleficio cuenta que Indra fue obligado a llevar mil marcas sonrosadas en su cuerpo para que todos pudieran ver el pecado que había cometido. Yo le digo, prefiero tener mil marcas sonrosadas... Y no perder lo que perdió. Y no que me manden al bosque invisible. Nos vamos entonces, esta es la primera sustitución. Nos vamos ahora a los mitos griegos. Ahí estaba el rey Salmoneo de Tesalia, aquel lugar de la Hela donde había buenos caballos. Salmoneo era el que se disfrazaba nada menos que de Zeus. Zeus recorría las calles cargado de unos cacharros de bronce atados al carro para imitar el trueno de Zeus. Y al mismo tiempo tiraba al aire unas flechas encendidas que caían y quemaban a los infortunados súbditos. Y él tenía la ilusión de que estas flechas serían confundidas con rayos. O sea que no ocurría. Al final Zeus reventó a este imitador con un rayo, pero de verdad. Ahora bien, este Salmoneo tenía una hija hermosa llamada Tiro. Nombre prometedor. La muchacha se había enamorado de un río. ¿Qué quiere? ¿Cómo es eso? Se enamoró de un río, del río Enipeo, o más bien de su personificación. Siempre había un dios que personificaba a los ríos. Vagaba entonces esta chica enamorada del río Enipeo. Vagaba día tras día por la orilla del río llorando su soledad. Ay, ay, ay. Pero el dios fluvial Enipeo, a pesar de sentirse halagado y divertido por la pasión que desataba, no le daba bolilla. Cuenta Craves que un día el dios Posidón, el dios del mar, decidió aprovechar esta situación. Tomó la forma de Enipeo e invitó a Tiro a un encuentro. Y dice, Tiro, ¿qué te parece si nos encontramos? Cuando ella se presentó lo más por onda, Posidón no sostuvo su figura impostora, pero por si acaso la asumió en un sueño mágico. Mala política para un abuso. Sí. Pero bueno. Mientras tanto, una enorme ola se levantaba como una montaña para ocultar esta fechoría. ¿Cuál? Esta. Y así Posidón la amó. Cuando Tiro despertó, Posidón le dijo que tendría estupendos mellizos, hijos de un padre mejor que un simple dios fluvial. Esos hijos nacieron, fueron pelias y neleo, pero bueno. Me gustó, pero es un poco indignante esto. Un poco torpe, lo de Posidón pudo haber hecho algo un poco mejor. El nombre Tiro me gusta. A mí me llaman el Tiro y a mi mujer la escopeta. La última historia es de la China y figura en aquel célebre libro de las historias extraordinarias citadas por Gambao, aquel libro del siglo VI, y también fue robada por mí en otra ocasión para integrar el bar del infierno. Yudin era un hombre extraordinariamente hermoso y que tenía un puesto alto en la administración. En aquella localidad vivía también la familia Su. La hija menor de la familia Su era hermosa, como ninguna otra mujer de la región. Un día los Su tuvieron una visita inesperada. Era el funcionario Yudin, aquel tan apuesto. El padre lo trató con gran cortesía y estuvo agasajándolo largo tiempo. Y le rogó al terminar la reunión que no regresara a su casa, puesto que era muy tarde. Y le pidió también que lo honrase durmiendo bajo su techo. Yudin aceptó. Pero inmediatamente habló con franqueza a Zú y le confesó que su hija le había parecido muy bella y que estaba enamorado. Finalmente, ya jugado, preguntó si no podía quedarse con la mena hasta el día siguiente. Y ahora dime, ya que estoy aquí, ¿por qué no me deja dormir con su hija y chao? Hacemos la fiesta completa. El padre, un poco ofendido por lo inmoral de la propuesta, pero considerando el gran prestigio y poder de Yudin, aceptó la propuesta y a la hija le gustó. Ya le había gustado Yudin. Así que esa noche, disculpen ustedes, durmieron juntos. A partir de entonces, a Yudin se le dio un juego de seguidilla. Empezó a ir a cada rato a comer a casa de los Su. Y entrevinos y Salamines, Yudin se quedaba apolillando con la hija menor de Zú. Un día, el funcionario le declaró a Zú que a modo de agradecimiento, y mientras iba a apolillar, se lo dijo. Con el pijama puesto. Mientras sí. No, se iba sacando los lentes. Con el pijama del viejo. Claro, el pijama del viejo Zú. Le usaba el pijama y la hija. Claro. Le dijo que a modo de agradecimiento podía ayudarlo con cualquier tema en que la administración pudiera molestarle. Le dijo, mire, yo tengo un alto puesto en la administración, Zú, y dice, como agradecimiento a que yo la reviento a su hija y a Transdía. Si algún día tiene algún problema administrativo, me va a ver a la oficina. Un 08. Cualquiera, que sea. Una transferencia. Y cualquier cosa que le pase. Y ahora, disculpe, voy a cerrar la puerta. Un día, el señor Zú fue convocado por el Estado en virtud de una deuda. Entonces, ese no debe los impuestos, no se quema. El hombre fue a buscar, entonces fue hasta la... Le dijo, voy a ir a verlo a Ayudín, para pedirle ayuda. A la oficina, que son cuantitos, se presentó, la respuesta del funcionario fue la siguiente. ¿Cómo se atreve a pedirme ayuda si yo no lo he visto nunca, me vea, le dejo al tipo? El señor Zú, estupefacto, le contó con todo detalle en qué circunstancias lo había visto. Le dijo, eh, usted vino a mi casa, viene a mostrar todos los días. ¿Qué? Dice el otro. Eh, qué sé yo. A polilla. A polilla con mi hija, no sé. Bueno. El funcionario lo miró, lo miró con mucha extrañeza. Y finalmente le dijo, si vuelvo a aparecer por su casa, máteme. Pocos días más tarde, Ayudín se presentó en la casa del señor Zú, y el señor Zú lo amenazó de muerte. Y finalmente, en pocos instantes, Ayudín dejó de ser Ayudín, y fue primero otro Zú, después fue tigre, fue zorro, fue perro, fue grito, y se disolvió en el aire. ¿Y pa? El verdadero funcionario Ayudín nunca se interesó por la hija de Zú, que sufrió mucho. Me gustó esta voz. Sí, madre. Me gustó. Y nunca supimos quién era. Evidentemente, un genio experto en sustituciones, ¿no? Un demonio. Un demonio. Es la que más me gustó. Sí, sí, a mí me gustó. Y me gustó también esto de que, en todos los casos que contamos, se trata de una sustitución descendente. El dios se convierte en el funcionario Gautama. Fosidón se convierte en una divinidad de segunda orden. Y en este caso, el genio que era capaz de ser cualquier cosa, era un funcionario de provincia, finalmente, ¿no? Todos han devenido en algo menos de lo que era. Bueno. Es casi un consejo al revés, ¿no? Yo prefiero fracasar tratando de ser mejor que triunfar haciéndome el peor. Pero hacerse el peor está bien, ¿no? Algunos creen que se hacen los peores y se están haciendo los mejores. Algunos condescendientemente digo, ah, estoy yendo a menos. Y no, están yendo a más. Además, el que dice que va a menos, está yendo a más. Sin embargo, discrepo por algunas personas que me han dicho, como una vieja cuyos ojos recuerdo, unos ojos tremendos, me miró la vieja, no sé qué había dicho yo. Y me dijo, mire, que la demasiada humildad, no creo que lo haya dicho así, es una forma de soberbia, dijo la vieja, y se fue. Se le caían cajas de odio. Y yo pensé, ¿qué quiere que haga esta vieja? Pensé. Es decir, si yo dije, ah, mire, buenas tardes, soy el mejor de todos, diría, es soberbio. Bueno, buenas tardes, soy el peor de todos, ya es el humilde, pero es soberbio. ¿Qué quiere? Y me acordé de la Inquisición, que para saber si un tipo estaba poseído por el demonio, le hacían recitar el Padre Nuestro. Claro. Entonces, si el tipo se lo acordaba de memoria, decía, ah, porque se lo dicta el demonio. Y si no lo sabía, ah, no lo sabe. Y lo quemaban siempre. Y también recordé que cada vez que yo había oído la palabra soberbia, había, lo voy a decir mejor, cada vez que yo había oído la palabra soberbia, estaba hablando la envidia. Repito, cada vez que oigo la palabra soberbia, está hablando la envidia. No es sino en boca de envidiosos que yo oí esa palabra. Ahora, pienso siempre, cada vez que oigo la soberbia, en mi querido amigo Antonio Carrizo, que sabía más que todos los que lo rodeaban juntos. Y sin embargo, navegaba por el agüita del costado del cordón, donde caminaba Antonio, la palabra soberbia, en boca de las amebas que sobrenadaban esas aguas. Muy bien, hemos ido a la discoteca, a ver qué encontraban, respecto a estas sustituciones, un marido reemplazado por este, yo que era el otro, el otro que se hacía pasar por el funcionario, y encontramos un tema que pasamos muchas veces en este programa, que yo soy aquel muchacho, que es lo que habrá dicho, que es una buena frase para decir en caso de sustitución. Claro. ¿Quién es usted? Yo soy aquel muchacho que salía con usted, ¿se acuerda? Váyase desvistiendo si ganamos tiempo. Yo soy aquel muchacho en la versión clásica de Hugo del Carril. Adelante. Adelante.